Un proyecto de vivienda que avanza a pasos agigantados es el proyecto de la urbanización Lucerna, que se ubica en la parte posterior del matadero municipal en el sector de La Fragua. El ingeniero de esta obra habla sobre cómo avanza y cuándo se proyectan entregarlo. Estamos por encima de lo establecido en el cronograma de actividades. Llevamos un 10% por encima de la línea de este cronograma que les digo. Bueno, recuérdela a la gente cuántos apartamentos y de qué consta cada apartamento. Pues el proyecto inicialmente estaba por 240 apartamentos. Actualmente estamos ejecutando la etapa 1 que son 100 apartamentos. Llevamos construidos en el momento 70 apartamentos, lo que es la estructura. La estructura, posteriormente proseguiremos a darle los acabados que son el enchape de la cocina y de los baños. Cada apartamento pues consta de su zona de lavado, que queda en esta parte. Tiene su lavadero respectivo. Y en el otro lado queda el lavaplatos. También está conformado por una sala comedor, dos alcobas y un baño. Para un total de 40 metros cuadrados por apartamento. Bueno, ustedes dentro de los enchapes, aparte de la cocina, ¿algo mal entrega o simplemente así en obra negra? El apartamento se entrega así, en obra gris. Únicamente queda enchapado lo que es el piso del baño, las paredes de la ducha y en la cocina, el piso de la cocina y lo que es el salpicadero del lavadero de ropa y del lavaplatos. Bueno, ustedes que son ingenieros entenderán que hay personas que miran de pronto fotografías de lejos. Dicen, bueno, son pequeñitos, ¿a qué le puede comentar usted? O sea, sobre esto a nivel nacional, es estudiado, es hecho en gran medida para que la gente viva bien. Pues sí, son apartamentos diseñados para una familia básica, que conformada pues por una pareja y dos niños. Es el área mínima, pues se podría decir, para poder vivir dignamente. Usted entenderá que en el tema de ingeniería, pues acá nosotros, en los pueblos siempre se construye con vigas, columnas, y eso es lo que a veces la gente entiende como de resistencia y de seguridad. O sea, miramos que el edificio, pues, ¿cómo es ese tema? Para que le explique bien a la comunidad. Bueno, pues sí, el diseño estructural se concibe no con vigas y columnas, o sea, como sistema porticado, sino como sistema de muros estructurales. Como ustedes pueden mirar, en las estructuras de vigas y columnas utilizan muros en ladrillo, que estos únicamente, estos muros en ladrillo únicamente sirven para separar espacios, por decir, una pieza de la otra, ¿cierto? Pero no aportan, no colaboran con el… a soportar lo que es en sí el peso del edificio. Entonces, en este sistema pasamos a construir con muros portantes, que son los que ayudan así a resistir el peso de la estructura. Este sistema funciona como las colmenas de las abejas, los panales de la miel, pues, supuestamente, ¿cierto? Se han hecho estructuras en pasto de hasta 10, de 12 pisos, con este sistema si dan muy buenos… mejor dicho, no presentan ningún tipo de problemas. Este sistema se lo está adoptando a nivel nacional por la… más que todo, también por la facilidad de construcción, para que… para demorar… para, mejor dicho, fundir un apartamento a diario, se podría decir, ¿cierto? Mientras que en el otro sistema, en el sistema de columnas y vigas, es muy demorado, por lo que colocar ladrillo a ladrillo es dispendioso. Entonces, y además, esos muros en ladrillo no aportan en sí a las cargas del edificio. Bueno, ingeniero, sobre el tema… ¿Usted se acuerda que conversábamos sobre el tema de las aguas que la montaña emanaba? ¿Cómo ha sido ese tratamiento? Y también las aguas negras, ¿cómo va eso? Pues, a ver, las aguas superficiales, las aguas que emanan de la montaña, están en la parte de atrás del lote, ¿cierto? En el momento, inicialmente estaban ubicados los bloques sobre esas áreas, entonces, se hizo una pequeña modificación para que esa zona quede libre, para que no quede afectada. Y esas aguas que emanan, las metimos por unos filtros para que continúen su curso normal. Y las aguas negras, pues, en el momento tenemos construido lo que es la parte interna de la primera etapa, que es un alcantarillado separado, es decir, tiene su tubería de aguas negras y su tubería de aguas lluvias independientes. Entonces, la planta de tratamiento, mejor dicho, la tubería sanitaria llegaría a la planta de tratamiento y de la planta de tratamiento, el agua sería evacuada al Sanjón, por donde pasan las aguas del matadero, la quebrada, la fragua. Ingeniero, ¿cuánto tiempo les falta a ustedes para entregar el proyecto? ¿Cuándo acabarían? ¿En diciembre se les daría algún regalo ya a la gente para que pueda habitar? ¿O cómo sería hasta cuándo se han planificado ustedes? Pues, el cronograma de trabajo llega hasta marzo. Entonces, tenemos todo este tiempito para poder dejar las cosas bien hechas. ¿Las calles van pavimentadas? Los senderos peatenales van pavimentados. Y en la zona de acceso hay un parqueadero para que... Hay parqueadero para, pues, cierta cantidad de carros.